Escucha a los estudiantes hablar Tío, estoy aburrido No tenemos nada que hacer, no tengo nada que hacer Eh, supongo que iré a Oquina, me adelanta a vosotros, joderos Con el cine, las tiendas y las cafeterías de ahí Debería estar entretenido Es un buen sitio para citas también Mi novia realmente le gusta ir allí Así que debería ver si quiere ir también ¿Por qué tienes que hacer eso? Siempre restregándome a tu novia en la cara Oh bueno, espero que esa Loca mujer de la tienda de ropa Te haga comprar alguna tontería Y que bebas un café demasiado intenso Sí, la tía de la tienda de ropa parece un poco para allá Wow, tío, no seas un hater No quería decirlo así Es simplemente un sitio divertido al que ir con cualquiera Novia, o sea, amigo o novia ¿Quieres venir tú la próxima vez? ¿Quieres venirte la próxima vez? ¡Corre! Ah, hemos venido más rápido de lo que pensaba Pensaba que habría alguna otra cosa ¡Ey, Teddy! ¿Estás bien? Hace meses que no nos vemos Meses no, pero un mes casi ¿Un mes? No estaba llorando Todo el mundo se lo estaba pasando bien ahí fuera Os olvidasteis de mí Estaba abandonado Hombre, no ha estado mal No te voy a mentir Hemos hecho ahí de policías Hemos capturado a un acosador Que quieras que no, las calles están mejor sin él Así que ha sido entretenido Nunca haríamos eso Salvo que lo acabamos de hacer Lo siento Estaba solo Estaba aburrido Me ha... Me hizo... Me hizo estar inquieto Soy un oso inútil Ni siquiera sé lo que soy No podía... No puedo Discernirlo No puedo averiguarlo Nadie Viene a visitarme Entonces pensé que oí voces de vuestro mundo Entonces pensé que oí voces de vuestro mundo Todos estaban pasándolo tan bien Estaban teniendo tanta diversión Estaba tan solo que intenté llorar Pero no pude Bueno, estás vacío por dentro Cállate, deja de decir que estoy vacío No te rebotes conmigo Este es tu mundo, ¿verdad? Tú eres el que decías que quería vivir aquí pacíficamente Y nos ha hecho prometer que encontraríamos al culpable Venga, estoy seguro de que Teddy está cansado de pensar demasiado, ¿verdad? Cuando estoy solo pienso demasiado Y eso me hace sentirme más solo todavía Estaba tan triste que mi pecho iba a explotar Y va a salir volando Y va a salir volando algodón ¿Puedo intentar ligar con vosotras dos algún día? Por supuesto, adelante ¿Podemos por favor dejar de una vez todo el asunto de Ligar, de atrapar a un tío bueno? De todas formas queríamos preguntarte algo ¿Cómo han ido las cosas por aquí? Ha aparecido una chica llamada Rise Kujikawa ¿Puedes sentir algo? ¿Rise Kujikawa? No, ¿lo sabes? Tu nariz está perdiendo Su... Su... Fineza últimamente, ¿eh? Soy un oso bastante patético Pronto no seré útil para nada Y me tirarán hacia un lado Eso no es cierto Tal vez Inténtalo más duro Inténtalo mejor Más fuerte Echaré ganas, cojones Eso no es cierto Nunca nos desharíamos de ti Bola de pelo, tal vez ¿Tal vez? Oh, inténtalo Más fuerte No es cierto Te queremos muchísimo Muchísimo Eh... ¿Puedo quedarme con todos vosotros? Sí, por favor Y... En las batallas Ayúdanos más Que en tu voz no es irritante En absoluto Cojonuda Está bien Está bien Entonces te... Iremos a buscar algo Que te ayude A buscar Como la última vez No puedo decirlo seguro Pero creo que siento Alguien por aquí Creo que seré capaz de encontrarla Necesito alguna especie de pista Es una ídol ¿Qué más? No tiene personalidad Es una ídol Eh... Para... Conseguir progresar Tienes que encontrar más información sobre Risse Deberías preguntar por alrededor del pueblo ¿Qué me van a contar en el pueblo? Que no sepamos ya Hay muchas cosas que no entiendo No hace falta que te apresures Nosotros... Las descubriremos O te cubrimos las espaldas De hecho Te cubro las espaldas No recuerdo Qué pista tenemos que buscar Pero seguro que era alguna otra cosa Súper evidente Como... Uh... Kanji tiene un complejo Vale Pero sí Estas investigaciones Tontunas ¿Qué hay que hacer? Cada antes de entrar una mazmorra Se las podían ahorrar Totalmente Y a nadie le importaría Te cubro las espaldas Supongo Muchas gracias O... Meter la palabra oso por ahí de alguna forma Eres muy amable, Sensei Lo intentaré Más fuerte a partir de ahora O mejor Teddy está haciendo lo mejor que puede Intenta encontrar su rol en la vida Sientes un pequeño vínculo Formándose entre tú y Teddy Este es el primer nivel Enlace social Oso La estrella Pensaba que ya tenía enlace social con Teddy Olvido las cosas Tú eres yo Yo soy tú Teddy, 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 Teddy Enlace social de la estrella Que generalmente son especiales ¿Por qué? Porque avanza solo El enlace social de Teddy Avanza por la historia Así que sin preocupaciones por ahí Ahora tienes la estrella Y eso es bueno Estaré esperando aquí Teddy avanza solo Así que no hace falta quedar con él Avanza por historia Bien Tenemos que ir a preguntar tonterías La mejor parte del juego Eh... Buen trabajo ahí Hablar entre vosotras Guay Chiquilla Tú Conoces a la gente del pueblo ¿Qué ha pasado? No es normal que... No... No es normal que... Conozcas a alguien exactamente como tú ¿Verdad? Por eso Siempre el ardeo de mi hermana pequeña Tiene una gemela especial Creo que es increíble también Mira Veste por ahí Chiquilla Me da igual Honestamente ¿Ha visto a alguien a una ídol? Noticias frescas ¿Alguien conoce a Rise? ¿Rise Kuyikawa? Hay un rumor de que va a venir al pueblo Bien Bienvenido a la semana pasada No la he visto todavía ¿Crees que... Sus fans simplemente están montándose esa historia? Eh... ¿Alguien? Hola Tú Que siempre estás parada en el mismo sitio por algún motivo ¿Has visto a Rise? Rise Kuyikawa está tomando descanso Y parece que va a venir a Inaba O también Los estudiantes parece que están todos excitados Es increíble ¿Verdad? Un ídol viviendo aquí ¿Pero no crees... Que vendría a la ciudad? ¿Crees que está enamorada de alguien aquí? No, no puede ser No hay nadie tan increíble aquí Estudiantes Tal vez tenga que ir al instituto Hoy es viernes O sea que está abierto Estaba viendo las noticias Esa ídol Riseo Como se llame Estaba... Tomados un descanso Eh... Ya sabes La chica del... El anuncio de Kellory Magic Sí, creo que es la única en el único sitio donde lo he visto Mis estudiantes no se callan sobre ella Dicen que no entienden por qué... Pararía ¿Por qué es tan mona? Pero no me interesa en absoluto Puede que sea una ídol Pero aún así es solamente una cría Prefiero... Las mujeres un poco más mayores Aunque ya basta de mí Ha hecho mucho calor últimamente ¿Verdad? Está húmedo por la niebla También Este verano va a ser duro Ok Tío de las motos ¿Reset está aquí en Innova? Guau Ojalá pudiera ir a una cita En la moto con Reset Pues esto si no lo habéis pillado ya A Rise le llaman Reset Porque sí Es un nombre artístico Tampoco se lo han currado mucho Pero si me pidiera ¿Qué es más importante para ti? ¿Yo o la moto? No estoy seguro ¿Cuál elegiría? Ah Un hombre puede soñar Ok Por aquí y por ahora 0% de cosas útiles No he visto a Rise-chan En una temporada Me pregunto si le pasa algo malo Abuelo Usted Dígame algo Rise ¿Eh? ¿Qué quiere saber sobre ella? Es la hija de Marakyu ¿Verdad? Estaba aquí cuando era joven Bueno, no recuerdo No la recuerdo Muy bien Por aquel entonces Por esto ¿Has encontrado el carbón ya? No, lo siento El carbón todavía Estoy en ello Estoy trabajando en ello Tengo que farmear esta semana Así que Así que te daré carbón Todo lo que quieras Tú eres de misión Así que no sé si Cuento contigo Para que me encuentres cuernos Sí, sí, sí La de los cuernos Usted, señor Parece un tío importante No Tú eres el que no sabía Si iba a venir No iba a venir ¿Tío de los libros? Ya veo Es difícil seguir Todo lo que él es Ey, ¿qué comen los gatos? Bueno, peces Por supuesto Cabo, tú tenías una misión Una misión para darme peces Para darle peces al gato Enseguida Tú No te escaques Mi primo está en el hospital Y no ha estado comiendo mucho Siempre le llevo Eh Dulces Le llevo caramelo Se fruta cuando visito Pero Usualmente me lo acabo comiendo Antes de irme Me preocupa No podría llegar este autobús Un poco más rápido De que No quiero estar en Inava Para siempre Mira este visito comercial Es prácticamente Está prácticamente deteriorado Pero sí que Parece que hay mucha gente Que se está trasladando De la ciudad Tú y Yoshuke sois así, ¿verdad? Incluso Rise Kujikawa Esta va a venir ¿Por qué Estará viniendo Toda esta gente aquí? Pues Yukiko y Chie No tendréis ninguna pista Compartidlas con el grupo Por favor Rise Kujikawa Probablemente está Muerta de miedo Y sola ahora mismo Vendiendo su imagen En el canal de medianoche Todas las noches Tenemos que salvarla rápido O sea, no Está bien que vaya a cualquier sitio Por información, ¿verdad? Bien Entonces preguntaré Por la tienda de tofu primero A ver si alguien Sabe algo ¿Recuerdas dónde está, verdad? Está entre Daidara y Shiroku Wow, puede ser una pista No hay pregunta en la tienda de tofu Oh, ese chico del otro día Buscas a Rise Algunas veces Abandonas la casa Sin decírmelo Espero que esté bien He oído Que una persona Con una cámara Ha estado Deambulando por aquí Recientemente Pero le hemos detenido Creo que esa persona Se llamaba Papa Rat O algo así Paparazzi, señora Paparazzi La gente en este distrito Hace lo mejor posible Para Deshacerse de esa persona Pero sigue viniendo He oído que está A menudo En El río Parece que hay un paparazzi Que ha estado Vigilando a Rise Tal vez sepa algo De la desaparición de Rise Vamos al río Me cago en todo Porque no se me ha olvidado Ocurrió preguntar en la tienda Aquí Samegawa Ay, chiquillo Tengo un cromo No se supone Que voy a conseguir Un sticker raro De críos No se me ocurre nada El crío está buscando Uno que sea popular Entre los críos Toma Lo que sea esto Un sticker De Tankiri Man Tankiri Parece un superhéroe Wow, gracias Eh Mola un montón Y estoy seguro De que Me dejarán Jugar después De que les enseñe esto El crío Se ha ido corriendo Alegremente Hará muchos amigos Deberías preguntarle Alguna otra vez Mañana más Con la historia del chiquillo Ahora Paparachis Si no está en el trabajo ¿Qué aspecto tiene un paparachi? Yosuke Perdona que te robe un momento A este Mi mujer está bastante feliz Con todo esto De Rise Kujikawa Espera Que puede hacer un anuncio Para nuestra tienda Es realmente buena Llevando el negocio Ok Yosuke Enseguida habló contigo O puede que no Gato ¿Has visto algo? No veo al paparachi Puede que el paparachi Venga otro día Problema Wow Miau No tengo comida Para gato O sea peces Ekanji ¿Has visto a alguien? Apuesto a que el paparachi Sabría algo sobre Rise ¿Qué le preguntamos? Tú busca paparachis Porque me parece que hoy no va a estar Ah paparachi Uno de ellos debería saber Un paparachi Uno de esos debería saber algo sobre un idol ¿Verdad? No tenemos mucha información Así que me pregunto si hay alguien que sepa algo Paparachi no va a ver Señor ha visto un paparachi Esa chica idol llamada Rise Es cierto que es de la chica de Maraki y Tofu Bueno ¿Quién pensaría que algo como eso saldría de esa pequeña tienda? He oído un montón de cosas sobre ella Oh sí la llave Te pedí una Sí, sí No tengo la llave La próxima cosa en mi agenda Ok Hoy no va a estar Dicen que tenía que estar en el río Aquí en el río no hay ni Perry Esto suele pasar Todas Y cada una De las veces Hay que hacer las investigaciones en dos días Para desconcertar muchísimo Lo raro es que no me han dicho literalmente El paparachi Creo que lo he visto ahí yo que sé Martes y jueves O algo así Así que Tenemos el día libre Ninguno de mis compañeros Tiene para hacer enlace social Por motivos evidentes Están perdiendo el tiempo investigando Cuando yo ya sé Que investigar Hoy ya no va a valer para nada Porque el paparachi no está Pero mis compañeros no Y no hay forma de decirles Que se vayan a casa Que están haciendo el ridículo Entonces Opciones Pocas Voy al instituto A ver si hay alguien Porque Voy a cazar bichos También es verdad Opciones Voy al instituto A ver si hay algún enlace social Del instituto ahí Y la moto La moto No hemos terminado con ella Por cierto Uh El culebrón Ahora se ha vuelto un triángulo amoroso No me lo puedo perder Enseguida voy para allá Pero antes bichos Me he adelantado Quiero compensar más de lo posible Yasolokus No ha sido una pérdida ¿Qué pasa aquí? Niña precoz Ey Sota Vamos a Yunes juntos alguna vez Niña madura No Vamos a Okina No a Yunes Mi papá puede llevarnos En su coche Le he invitado yo primero Así que cállate Lord Chan ¿Lord? No Tú Le estás forzando A hacer algo Que no quiere hacer Buen crío Vámonos Podemos entrar a la misión de limpieza Sí Pero Sí Espero que no me quiten la mopa Que esta bacheta de ataque Vamos a cumplir esa misión ya que estamos Voy a mirar si hay algo en mi taquilla No hay nada Vamos al váter Importante Recuerdas que No has montado en tu moto mucho A pesar de tener tu licencia Tal vez deberías dar una vuelta larga En tu scooter Porque hemos dado vueltas alrededor del vecindario Pero no largas Y eso es distinto Hay distintas cosas Bien No tenemos ninguna actividad Vamos a entregar la misión Que creo que era en el tercer piso O en el otro edificio No me acuerdo Aquí estás Y voy abajo a volver a hablar con el sonrisas Maravilloso Es la mopa de limpieza Y el uniforme de limpieza La mopa y el uniforme Existen para un motivo Y solamente un motivo Y eso es Para limpiar Gracias genio Por supuesto Estos objetos Mostrarán tu voluntad En Llevar a cabo la pasión Por nuestro club Definitivamente quiero que tengas esto Ha pasado Ha sido pasado de unos a otros durante años Has obtenido ¡Uh! Una escoba de bambú Vaya tontería Maja de día más grande Has completado La pasión del club de la limpieza Que tu pasión nunca se Marchite Pásalo Algún Algunos de años anteriores Que venga después de ti Bien Oye ¿Cómo de buena es ese arma? Porque es un arma Mopa Y Palo de bambú El palo de bambú no está mal Pero tengo una pala Y está afilada Yo te digo eso nada más Y hablando de pala afilada Me sirve para otra cosa Bien Las misiones creo que están todas escogidas Podría mirarlo Pero me da urticaria Aparte No importa hacer todas Algunas son muy gilipollezcas Y no valen pana Y me canso Lo que sí que voy a hacer es hablar con el tío este ¡Ey! ¿Cómo te va? ¡Oh! ¿Animesa? ¿Necesitas algo? Quiero hablar contigo ¿Otra vez? Realmente eres una persona extraña Ahora es cuando A lo mejor es que la primera vez no se podía Todos los miembros de la asociación de salud Por favor Vayan a la enfermería inmediatamente Los miembros de la De la asociación de salud Escolar Vamos Ves Tú no tienes que ir Vamos Ves Tú O Tú no tienes que ir ¿No había un trabajo que podíamos coger? Eh no Necesito más entendimiento Necesito entendimiento A casco Porro Que yo recuerde Vamos a ir cortando ya Pero es que tengo que Investigar Cosas de investigar Ahí Vamos Eh no Gracias Iré yo mismo Has sido rechazado Eres anime kun ¿Verdad? Un profesor dijo Que estabas Sustituyendo A un miembro ausente Del comité de salud Así que Tienes que venir También Eh Te lo he dicho ¿Vale? Será mejor que vayas O me suspenderán Te han Te han arrastrado Otra vez Eh Tengo que entregar Unas notas Así que Nos veremos Luego Simplemente Adelántate Aparentemente Tienes que ir A la asociación Otro día O sea Otra vez más Te has apresurado De la enfermería Anime kun Te han vuelto a llamar Les has dicho Como has sido Aquí Arrastrado A la Asociación Esta otra vez En serio Tenemos pocos miembros Así que Estoy Te lo agradezco Ojalá Ojalá No nos hubieran Llamado Hoy Madreta Sea La mitad De la gente Dicen que Tienen citas O algo Además Tenemos que hacer Inventario Eso es una mierda Tío Con Easy Lo tiene fácil He oído que No tiene que hacer Los deberes ¿Es eso cierto? ¿Qué demonios? Eso es tan injusto Todo el mundo Está hablando De hermanos Ahí con Easy Repri Darles una Reprimenda O ignorarles Que oye ¿Queréis no hacer Los deberes? Yo mato A vuestros familiares Y así no tenéis Que hacer deberes Merece la pena ¿Verdad? Es un planaco No sé cómo Nos os ha ocurrido Antes Está bien No me importa Ah Está bien No me importa Sí Tú El tío del pelo Ok Tío el pelo Cardao ¿En serio? ¿Años 70? Oh Lo siento No quería Fastidiar el ambiente Se lo estaban pasando Todos tan bien Hablando de hermanas muertas Ok De vuelta al trabajo Estabas escuchando A través de la puerta Te has encargado De un día Bastante incómodo De trabajo En la Asociación de salud Estudiantil O como se quiera llamar ¿Qué clase de asociaciones Esa? Repartamos drogas ¿Qué es lo peor Que puede pasar? El hermano ¿Sagriconisi Todavía está aquí? Joder Oh Hola ¿No te has ido A casa todavía? ¿O qué estás Haciendo aquí? ¿No te has ido A casa todavía? ¿O qué estás Haciendo aquí? Besar Besar A todas Las cosas Siempre es Una opción Honestamente Las dos Respuestas Son bastante La misma Pero bueno ¿No te vas a ir a casa Aquí? ¿O qué estás Haciendo aquí? Las dos Son obvias Las dos Son Hay que romper El hielo De alguna forma Y parece que Hay un empate Así que Guau ¿Tú? ¿No te has ido A casa todavía? No quería Simplemente irme Cuando todo el mundo Estaba todavía Trabajando Así que he decidido Quedarme aquí Sin realmente Ayudar Bien Simplemente Me sentía Como que Ah Tú Manga Tiene Suciedad en ella Tiene polvo Supongo Era por el inventario Lo siento Suponía que tenía Que ayudar con ello Me hubiera manchado Igual Pero bueno Usa esto Si apenas Tiene manga La camisa esta Te han dado Una Un pañuelo Muy mono Ah Sabes que Eso No importa Ey No es tuyo El pañuelo Me quedaré aquí Un poco más Así que Hasta luego Devuelvele el pañuelo Que es de su hermana Te has separado De Sagi con Isi Del hermano Sagi con Isi Y te fuiste a casa Qué raro Bueno Bienvenido de vuelta Menudo culebrón El hermano Había un encargo Para ti Lo he dejado En la mesa Es un regalo De las increíbles Bueno Tu regalo Ah si Es el regalo De las increíbles Comodidades de Tanaka Era el combo raro Y es una Alma masticable De estas Creo que son 100 de SP SP O sea que es bueno Porque el combo raro Es bueno Podemos trabajar En el hospital Hoy Pero Uh Nanako Hola Va a llevar pronto La televisión Lo ha dicho Si Nanako parece que no está haciendo nada Ya que tienes a una persona Bla 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 El enlace social de la NACO Aumenta Pensaba que tardaría más El enlace social de la NACO Aumenta Pero Esta noche había alguna otra cosa Que hacer seguro Esperad un momentito Hoy por la noche Tenía algo que hacer Seguro En el hospital Podemos ir al hospital también Entregar los bichos Es verdad Seguir con lo de los bichos Eso voy a hacer Pero no sé si hay algo más Espero que no se me olvide nada Ah si Hay una cosa más Ya me acuerdo Vamos a hablar Ha sido la tienda de dos Que está a dos Puertas más allá He oído rumores De que el El negocio de repente Ha cogido fuerza En los últimos meses Me pregunto que habrá pasado Está abierto Incluso los días de lluvia Ah Está hablando de lo de Metales Eso ya Ya he ido Ya me habló esta frase Bla 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 Tienes un regalo para mi pequeño Le das un Yasolocus Claro que si cojones Realmente le hace gran ayuda Toma Aquí está lo de siempre Para agradecértelo Hay una cosa más Y es Vamos al río Perro El perro este Que siempre está aquí cavando El perro Está cavando en el suelo Con una determinación Que es admirable Recuerda que tienes Una pala afilada Y para esto sirve Cabar en el suelo Vamos a ver que coño hay No recuerdo como conseguí la pala Pero vamos Descubres un zapato Y Varias bolas viejas Habrá escondido ¿Habrá escondido el perro esto aquí? Wow 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 Buen perro Tal vez te está dando las gracias Por tu asistencia En la excavación El perro te ofrece un hueso Has conseguido hueso Un arma para Yosuke Buen trabajo perro El perro está jugando felizmente Con los objetos que ha excavado Buen perro Pensaba que era otra cosa Pero Ea Estoy contento con mi Con mi Con ayudar al perrete Bien Opciones entonces son Leer como siempre Nanako Trabajar en el hospital O trabajar en el otro sitio El juego tiene muchas cosas Que la primera vez No hice ni de coña Lo de cavar Con la pala Con el perro No lo hice ni de coña La segunda vez que jugué Si que lo hice Porque de vez en cuando Iba a ver al perro De forma aleatoria Por si había alguien Y digo voy a hablar con el perro Y de repente Es como tienes una pala Y yo ¿Y esto? Yo solo quería acariciar al perro Porque es bonito Pero no Mira a ver si lo del hospital sube Es cierto que se puede comprobar Vamos a ver si sube o no sube Trabajo en el hospital ¿Sientes que tu relación con Sayoko aumentará? También Así que tenemos a Nanako Y a Sayoko Nanako y hospital ¿Qué más da? Un perro hace guau 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 Y todo es guau guau ¿Qué más da? Los perros hacen guau guau Y toda la forma de decirlo Es lo mismo Estamos aquí peleándonos Por los ladrillos de un perro Hospital Ok Hola Enfermera Y aparte me dan pasta Que necesito No es mal plan No es mal plan Hospital municipal de Inaba Pasillo Que raro que esté en el pasillo Puede ser esto cierta cosa Estuviste Limpiando en los silenciosos pasillos Y oscuros pasillos Y pasillos Uuuu ¿Crees que has oído algo? Mal En la parte Más allá en el pasillo Decides pretender que no lo has escuchado Y continúas limpiando Tu coraje aumenta Pero no aumenta de verdad Una Ves A una vieja En un Traje De 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 luto ¿Es ella real? Una abuela en un hospital Lo nunca ha visto Disculpa Parece que la vieja Está mirando en tu dirección No hay nadie más Tiene que estar mirando aquí Por los huevos La vieja se ha ido ¿Quién era ella? Tun 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 Y mientras tanto Sigamos a lo nuestro Hospital municipal de Inaba Habitación vacía Sayako te ha encontrado Y te ha traído aquí Bien hecho Podría simplemente Haber vagueado Y haber hecho un trabajo A medias Pero realmente Has Trabajado Tu Te has dejado Tu precioso Y pequeño Culo ¿Verdad? ¿Por qué estás haciendo Un trabajo como este? ¡Por la pasta! Para estar más cerca Tuyo Para tener algo que hacer Honestamente Estas dos son verdad Porque me caigas bien Mal regular O realmente me importe Si vives o mueres R es un enlace social Estoy contractualmente obligado Por el dinero Para estar más cerca Tuyo O Para tener algo que hacer Todo por la pasta Pues tal parece Hombre Por Tanaka Por el dinero Es prácticamente Decir lo mismo Todos por la pasta Oh Eres un estudiante Que te mueres de hambre Entonces no Entonces deberían Deberías realmente Entonces deberían Atraparte aquí Con una Mujer Mala Como yo Esperaba que esta fuera Una mala respuesta Estaba esperando Que esta respuesta Fuera mala Pero no Sayoko Sonríe Sospechosamente Pero aún así Un chico joven No debería perder su tiempo Limpiando ventanas En el hospital Estoy seguro Que hay chicas Que llorarían Si Te vieran Haciendo trabajos Menores Como estos Hablando de ello Dime ¿Tienes una novia? La tengo No la tengo Justo delante mío ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Tengo No tengo Aquí enfrente ¿Y por qué preguntas? Tres palabras Nena ¿Cómo va eso? Y ya está ¿Cómo va eso? ¿Yo? Deberías trabajar En tus En Tus frases Para ligar No tienes Ojo para las damas Uh Parece que está avergonzada Aunque solamente Un puntito No ha sido La mejor Los estudiantes Distributos Son tan jóvenes Solamente Son 10 años Más jóvenes Pero parecen Tan Lejos Parece tanto Es como si estuvieran Brillando Siento este ¿Cómo lo llamarías? Envidia Tal vez por eso sea Porque Quiero verles Fastidiados Por la vida Quiero verles Que la vida les joda Ah Era una broma Por supuesto La mitad Lo era Por lo menos ¿Ves a lo que Me refiero? No Oh Sí No Para Oh Sí No O para Entonces Entonces Tiene unos 20 26 28 Tal vez O tal vez 30 Oh Sí No O para Detente Detente Mala mujer Ah Pero Te sigo diciendo Bobo Esa es la clase De reacción Que encuentro Irresistible Excepto Que es la primera Vez Que tenemos Este tipo De reacción El resto El resto de veces Hemos ido a tope Pero El juego Se esperaba Yo creo Que tuviéramos Reacciones En plan Uh no Por favor No Uh que vergüenza Y todo eso Y la tía Uh que mono Ahora me gustas más Que son las buenas Buenas para ella Así que hemos Es la primera vez En realidad Sayoko Sonríe Hacia ti Me tengo que ir ahora Tengo mucho trabajo Que se me acumula Pero no puedo Hacer nada Para evitarlo Es porque eres tan mono Sayoko sonríe Satisfecha Sientes el afecto Malévolo de Sayoko Hacia ti Necesito un adulto Nivel 3 Solamente Madre mía Esta tía va a tope No pierde el tiempo En nivel 3 Nada más Tu poder para hacer Personas del arcana Del diablo Ha aumentado Estupendo Siento molestarte Mientras Estás en el trabajo Continúa con el buen trabajo Vale Ok Termines tu trabajo Y te vas a casa Has ganado 5000 yenes Oye Un aumento De vez en cuando No Está mal tampoco Tengo las estadísticas Al 3 Todas Tendrían que valer Para algo Tendrían que valer